Hola, aquí estoy de nuevo y hoy vamos a seguir con el tema del pescado, porque ya que el otro día hice una buena compra de pescado muy fresco, hoy voy a mostraros como se hacen unas sardinas, unas sardinas de una forma un poquito diferente a lo habitual de hacerlas a la brasa o a la plancha o fritas y todo esto, voy a hacer unas sardinas en salsa, así que vamos allá, aquí tenemos unas sardinas y en primer lugar os voy a explicar como se sabe cuando una sardina es muy muy fresca, aquí os enseño que una sardina ha de tener parte se debe ver la sangre limpia, sangre roja y sobre todo, a ver si se ven bien ahí, las escamas, que tengan todas las escamas, que se vean perfectamente las escamas, porque una sardina sin escamas no es una sardina fresca, esto es una sardina que ya ahora lo he limpiado, le he quitado las escamas, es una sardina fresca, se ve la sangre aquí en la cabeza, esta ya está limpia, no tiene escama, es una sardina limpia, se ve muy bonita, pero no es una sardina apropiada, por ejemplo, para hacer a la plancha o a la brasa, porque es importante que tengan toda la, toda la, lo que es la escama, porque si no se quemaría la piel y no se quedarían sus jugos dentro, y ya no es lo mismo, entonces, importantísimo, importantísimo que la sardina para hacer, sobre todo a la brasa o a la plancha, tenga que estar muy muy fresca, recién pescada, cuando he limpiado las sardinas, es muy importante quitarle muy bien, muy bien las escamas, porque es muy desagradable encontrártelas cuando las estás comiendo, ya que las vamos a cocinar en una cazuela, así que muy importante quitarle muy bien todas las escamas, y además, y además quitarle la parte de la, de la tripa, le quitamos la parte de la tripa porque esto puede amargar un poquito y además tiene unas espinas un poquito largas y un poco desagradables de encontrárselas en la boca, así que le quitamos la parte de la tripa y ya las dejamos listas para cocinar, también le vamos a quitar la cola, quitamos la cola porque esto no nos interesa comérnoslo. La sardina es un pescado que siempre ha estado un poquito denostado, un poco denostado por lo básico y tal, pero es uno de los mejores pescados que existen en cuanto a calidad alimentaria y además de un sabor exquisito, ya les digo, cuando sobre todo son muy muy frescas. En cuanto a vegetales, aquí tenemos unos pimientos, cebolla, puerro, ajos, pimiento verde y perejil. El perejil que no falte en los platos que cocinamos en Portugal. Bueno, empezamos con aceite de oliva virgen, siempre, siempre aceite de oliva virgen. La cebolla la voy a picar muy muy fina y creo que por ahí tengo una picadora de cosas que vino con el brazo de la batidora esta. Tengo que mirar un día por ahí, porque a veces tengo cosas por ahí que no sé ni lo que tengo. Bueno, ahora picamos el pimiento. Bueno, ya tenemos por aquí el pimiento. Se lo añadimos. Ahora le toca al puerrito. Quizá estoy haciendo demasiada cantidad, pero no importa. Luego, este tipo de salsas, este tipo de condimentos, se puede, se puede, se puede, todo lo que sobre, se puede guardar para, pues, para acompañar otro pescado, o simplemente unos huevos fritos ahí, lo que va, voy a hacer, va a quedar de rechupete. Los ajitos. Y ahí van. Bueno, por último, los pimentitos. Lo mismo. Antes, cuando, cuando estaba limpiando, cuando estaba limpiando las sardinas, me ha llamado la atención una cosa que no, que no lo creía, vamos, que no lo sabía. O sea, estaba limpiando las sardinas, las tripas y todo el tema, y he empezado a oír ahí gaviotas. He salido y había varias gaviotas esperando, o sea, por el olor, ya me han detectado que aquí se estaba trabajando con pescado. Y estaban ahí varias gaviotas. Increíble. Yo sabía que tenía muy buena vista, pero, pero el olfato, increíble. O sea, ¿desde dónde lo habrán olido? Increíble. La naturaleza es, es tremenda, tremenda. Y luego, encima, nos la estamos cargando. Ay, ay, ay. Ahora le voy a poner un poquito de pimentón. Y un poco de comino, eh. Esta vez le vamos a acompañar el pescado con comino, que al pescado el comino le va muy bien. Siempre le va muy bien. También le vamos a poner ya un poquito de sal. Y ahora, tomate. Vamos a ver la cantidad de tomate. No me quiero pasar. Sí, con esto es suficiente. Y, por último, el vino blanco. El vino blanco que no falte. Y a la vez que promocionamos el buen pescado, la buena comida que hay aquí en Portugal, promocionamos el albariño gallego, que esto es salud y vida. Bueno, un buen chorretón de albariño. Y ahora dejamos aquí... Vamos a subir un poco el fuego. Y dejamos que se cocine como 10 minutos, eh. 10 minutos vamos a dejarle aquí a fuego lento, tapado. 10 minutos. Ahí está. Bueno, no me he acordado de... Ya se ha cumplido los 10 minutos. No me he acordado de decir antes de que de vez en cuando hay que darle una vueltita, eh. Darle una vuelta. Bueno. Ya tenemos esto muy pochadito. Y ahora lo que nos queda es poner el pescado. Poner las sardinas. Las ponemos así ordenaditas. Y vamos a hacer las semillas. Bueno. Y ahí las dejamos 3 minutos o 4. Que se hagan ahí con los juguillos de las hortalizas Bueno, pues aquí queda el plato Unas sardinas guisadas a mi manera, como siempre A mi manera Gracias por ver el video